¡Suscríbete al canal! El fomento de actitudes misógenas sobre género y sexualidad y la falta de consentimiento no ayudan a conseguirlo. ¿Existe un acuerdo entre lo que es el abuso y lo que es la violación? ¿En qué consiste la cultura de la violación? ¿Qué protocolos se activan ante los casos de violación y cómo podemos acompañar a las víctimas durante el proceso? ¿Dentro? Genplays. Hola, querida, querido, ¿cómo estáis? Buenísimas tardes. Yo encantada de teneros una semana más en un debate que yo creo que es necesario traer a los espacios públicos, evidentemente, para hacerlo al final entre todas y todos. Vamos a hablar de las violaciones, de cuáles son los protocolos actuales, en qué situación se encuentran, por qué se han incrementado tantos casos de sumisiones químicas y, bueno, pues un poco de la cultura de la violación en nuestro país. Vamos a tomárnoslo, evidentemente, en serio, vamos a hacerlo con muchísimo respeto y, por supuesto, como no, queremos incluiros a todos. La policía busca, como decíamos, a los agresores sexuales de dos menores. Ya han entrado en prisión dos de los seis detenidos por su presunta implicación en una violación grupal a una chica de 18 años en Bilbao. La Policía Nacional ha detenido a cuatro menores de entre 15 y 17 años por la presunta... Las denuncias por violación aumentaron un 14% en 2021 en relación con 2019. Y, según las encuestas, en España solo se denuncian el 11% de las violaciones. Actualmente, la preocupación crece por el aumento de las violaciones grupales, con múltiples casos en las últimas semanas, además del incremento de violaciones por sumisión química, que representan una de cada tres violaciones. ¿Existe un acuerdo entre lo que es abuso y lo que es violación? La agresión sexual recogida en el artículo 178 sí implica necesariamente violencia o intimidación. Es violación, 15 minutos cada uno, y date prisa que me toca a mí. ¿En qué consiste la cultura de la violación? De ir a ligar con las pibas y que además se divertía mucho llevándose a pibas que estaban colocadas y tal, que ellas estaban bailando, no sé qué, y él no estaba colocado. Entonces, él, para leerla, es muy fácil. No hay ningún bañador que todavía se haya puesto que no se atanga, ¿eh? ¡Y eso me gusta! ¿Qué protocolos activan ante los casos de violación y cómo podemos acompañar a las víctimas durante el proceso? ¿Están las mujeres protegidas ante la violencia de género por la ley actual? ¡Dora, borracha, quiero llegar a casa! Efectivamente, pues un tema durísimo, además que no podemos consentir que se tome a broma desde las instituciones, ni muchísimo menos. Para ello nos hemos rodeado de una mesa fantástica. Tengo a mi izquierda a Candela Molina, ella es DJ del colectivo Carne Culture, se dice así, correcto, y además también es psicóloga. ¿Qué hacéis ahí en el colectivo? Cuéntanos. Pues bueno, además de pinchar y pasarlo bien, que es importante, ¿no? Claro, si no, tratamos de concienciar y prevenir e intervenir en los espacios de ocio nocturno, pues en estos temas. Tenemos un protocolo que llevamos aplicando todo el tiempo, que obviamente es a revisar, o sea, quien hay tiene una medallita de... ¿Es un protocolo que habéis vosotras generado? Sí, bueno, a través de los que ya estaban en ayuntamientos varios y así de intervención. Entonces, bueno, tratamos de disminuir los casos, básicamente. Y, bueno, pues entre los que se incluyen dentro del protocolo, cuestiones como formación a los porteros, porteras... Sí, control de acceso, cómo intervenir en una sumisión química, cómo intervenir en caso de abuso, acoso, etc. Pues entraremos en ello un poquito más adelante. También nos acompaña Fran Carro, él es estudiante y conserje. ¿Cómo llevamos los exámenes, Fran? Los llevamos, o sea, no... Estamos a punto de acabar, Cari. Del 0 al 10 es un 3 ahora mismo, ¿sabes? Hay que aumentar al 5 mínimo. De luche, tienes que estudiar, por favor. Ya, ya lo sé. Bueno, pues muchísimas gracias por prestarte y estar aquí esta tarde también con nosotras. Tenemos en el Zoom a Marga María, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por venir. Bueno, por venir, aunque sea así en remoto. Ella es activista y también creadora de contenido. Marga, gracias por estar nuevamente. Muchísimas gracias a ti por invitarme. Bueno, estás en Nueva York, me dicen desde... Me dicen por Pinganillo, que es un clásico, ¿no? Dentro del mundo de la tele. Sí, sí, sí. Y también nos acompaña Aime Román, ella es filósofa y divulgadora feminista. ¿Cómo estás, Aime? Pues bastante nerviosa, la verdad. Es que siento una cierta presión porque se trata de un tema particularmente sensible y controvertido y que afecta en primera persona a muchísimas mujeres. Entonces, siento que hay que tratarlo con el cuidado y el rigor que merece y, bueno, espero poder estar a la altura. Desde luego que sí. Simplemente por el hecho de estar aquí hablando de ello y visibilizándolo, ya es el paso. Muchas gracias. Y nos cerramos este círculo, que no vicioso, pero un poco, con Pablo Santos. Él es sociólogo activista y además también disfrutón. Le conocerás porque también forma parte de la organización feminista Otro Tiempo. y, bueno, pues él es formador en, ¿cómo se dice exactamente? ¿Equidad de género? ¿Es correcto decirlo? Sí, bueno, depende. Sobre todo trabajamos tema de violencias. Violencias machistas, sexualidad, efectivamente, y masculinidades. Entonces, bueno, pues lo de disfrutón, efectivamente, que no falte. Sí, soy. Tremendo trabajo que hacéis ahí. Bueno, cuéntanos un poco, efectivamente, respecto del tema que nos ocupa hoy. ¿Cómo colaboráis o cómo incidís vosotros desde la asociación? ¿Cómo organización? Pues yo creo que es que hay un montón de frentes para tratar contra este tipo de violencias y contra la cultura de la violación en general. Entonces, tenemos muchas intervenciones que tienen que ver con formación, pero también acompañamos, por ejemplo, a redes de profesionales. Policías, hospitales, educadores, juventud, no sé qué, para ver cómo se hacen en los casos, cómo se acompaña, cómo se... No, no. Sin caer en revictimización, conociendo los derechos de las víctimas o las supervivientes. O sea, como... Tenemos un montón de intervenciones contra un enemigo que es gigante. Gigante. Entonces, bueno, pues ahí vamos como podemos. 43 millones de personas, por no decir 7.000 millones, que es lo que tiene todo el planeta, efectivamente, tan solo eso. Bueno, pues vamos a empezar, si os parece bien, pues un poco ubicando violaciones, protocolos, denuncias y bueno, no sé si alguien se anima a definir exactamente dentro de los términos qué es la violación. Candela, ¿te animas? A ver, yo es que diferenciaría aquí lo que se considera una violación a nivel penal, que además puede variar según el país, lógicamente, a lo que culturalmente se puede considerar o psicológicamente se puede considerar. Al fin y al cabo, la mayoría de comportamientos de abuso, agresión sexual y violación ya suponen daño psicológico suficientemente fuerte. Esa sería mi perspectiva. La definición, en principio, la suele marcar la legislación, ¿no? En base a si ha habido intimidación, si ha habido violencia, a veces no hace falta que haya violencia realmente, porque, bueno, se utilizan otras formas de violencia no física. No sé qué pensáis el resto. Sí, o por ejemplo, para entenderlo, ¿qué es la diferencia de un abuso? Claro, yo al no ser jurista no puedo entrar en disquisiciones legales, pero describiría una violación como un acto sexual en el que una de las partes no ha dado su consentimiento de forma clara y explícita, sea verbal o tácitamente, y donde ha existido algún tipo de coacción, intimidación o violencia, pero claro, entonces el debate se abre respecto a qué constituye intimidación, violencia, que es lo que vimos en el caso de la manada. El hecho de que se tratara de cuatro individuos ya en sí mismo es una forma de intimidación. Entonces, claro, el debate más bien va en esa dirección. En este caso, Marga, según los datos de 2019, entre las mujeres que han sufrido una violación apuntan que solo el 18% fue por parte de un desconocido. No sé si creéis que la sociedad tiene todavía interiorizado que las violaciones solo se dan en callejones oscuros a punta de navaja. Claro, eso yo creo que es muy importante porque cuando hablamos de violación o el imaginario que tiene la gente cuando violación es eso, ¿no? Una persona que no conocemos que va a aparecer como en la calle cuando no es así. El 90% sino más se da en situaciones intrafamiliares o en personas que conocemos, sea tu pareja, sea tu familiar, sea una persona que trabaje contigo y creo que eso es muy importante porque ayuda a dar luz a lo que la gente entiende por violación y dónde se dan las violaciones en su mayoría. Fran, en tu grupo de amigos ¿cómo entendéis este concepto? Pues mira, me viene muy bien lo que ha dicho Marga porque en mi grupo en general lo que yo conozco la violación está muy centrada en el callejón oscuro y en la agresión sexual nada más, ¿sabes? Entonces yo creo que hay que hacer mucho hincapié en que ese 90% que hablamos de conocidos, de familiares y demás creo que es lo que ayuda a que haya gente más ignorante acerca del tema o que no se quiera informar acerca del tema. Te voy a poner otro ejemplo. Yo no sé definirte violación. ¿Por qué no sé definírtelo? Porque no he hablado del tema, no tal, entonces no tengo el término. Entonces con esto también creo que pasa lo mismo. No tenemos, no hay suficiente información o no se quieren informar lo suficiente entonces no saben que la violación la pueda hacer él mismo con su pareja cuando no para insistir en tener relaciones sexuales y ella le dice que no. Exacto, exacto. Sí que es verdad que en muchas ocasiones también la problemática que tenemos es que ¿cómo se puede medir algo tan subjetivo como puede ser el miedo, Pablo? ¿Cómo se puede medir el miedo? Pues la verdad que no lo sé ojalá lo supiera te voy a decir. Lo que sí que sé es que efectivamente determinados discursos o determinados imaginarios inciden más en el miedo y además que yo creo que no es solo el miedo porque aquí hay una cuestión muy difícil que es detectar. O sea que hablamos de una serie de datos que son estimaciones porque cuántos del número total de agresiones llegan a una denuncia porque está el miedo está el estigma está la vergüenza está la culpa. Te voy a decir exactamente el dato que también lo tengo en una macroencuesta que se hizo de violencia contra la mujer en el año 2019 solo un 11% se llegan efectivamente a denunciar porque hay algo que tú has dicho que aparte de que efectivamente la primera barrera psicológica más evidente como puede ser la culpa, la vergüenza, la pereza cualquier otra cosa pues no me van a creer es que hay mucha gente alertada ahora con la nueva normativa porque piensan que ya automáticamente es llegar a un sitio y poner una denuncia cuando realmente tú tienes que armar o sea quiero decirte toda una denuncia con pruebas materiales si no la práctica jurídica no va a admitir a trámite eso forense, hospital, policía, psicólogo no sé qué no sé cuántos para que luego si no hay una prueba no, o sea y todo esto sin traumatizarte claro eso es imposible imposible no traumatizarte imposible y creo que como decía Fran también hace mucho daño el arquetipo del violador así como nos hace mucho daño el arquetipo de la víctima perfecta a las mujeres también este arquetipo de violador como una persona marginalizada socialmente excluida que no está integrada en un grupo que no es carismática etcétera también hace mucho daño de hecho estuve testifiqué en un juicio contra un violador en serie y una cosa que me llamó muchísimo la atención fue lo bien que me trató tanto la policía como el juez hubo un momento en el que el abogado defensor hizo una pregunta capciosa para intentar pillarme en una contradicción y el juez rápidamente le dijo ¿cómo te atreves? se te tendría que caer la cara de vergüenza entonces esto chocaba frontalmente con las experiencias que han tenido amigas mías denunciando y dije ¿por qué está pasando esto? y es que ese violador encajaba digamos en el perfil que la mayoría de la gente evoca cuando piensa en un violador era una persona que lo hacía en serie a desconocidas por la noche era prácticamente digamos lo que sería el imaginario del violador sí, absolutamente de hecho hay una cuestión aquí que había una invitada que finalmente no ha podido acudir por unas cuestiones personales y que planteaba ella tiene un testimonio en primera persona de su misión química y precisamente habla de que está harta o que hay que no politizarlo porque no solamente efectivamente esto es como han pretendido también transmitir de no, es que esto es las personas inmigrantes el no sé qué el no sé cuántos o sea no tiene absolutamente nada que ver porque a ella la sumisión química se le ha producido en entornos pues alto standing no sé si me explico ¿no? es más difícil denunciar en estos casos porque tienes una relación con esta persona hay sentimientos más ambivalentes más confusos entonces también es lógico que en estos casos en los que se produce en el propio entorno haya más reticencia a la hora de denunciar ¿no? y que en cambio sea mucho más fácil que te crean que no te revictimicen etcétera si estás denunciando a una persona que encaja en lo que la gente quiere imaginar que es un violador ¿no? de alguna forma está reafirmando los prejuicios que la gente ya tiene nos estamos yendo a máximos pero sí, perdón Marga ah vale no que mi caso fue yo fui abusada sexualmente por un familiar y creo que cuando estamos hablando de se da entre familiars por lo que ella estaba diciendo es como mucho más complicado porque yo creo que un problema muy 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 grande cuando se trata de creernos o no creernos es que la gente se centra en cómo conocen a esa persona ¿verdad? es como no es que es mi hermano es mi padre es mi pareja es mi tal y es como vale perdona tú conoces a tu hermano como tu hermano tú conoces a tu padre como tu padre tú conoces a tu a tu tío como tu tío pero tú no los conoces como pareja tú no los conoces cómo se comporta en el mundo cuando salen con tus colegas no los conoces como son en el trabajo y creo que eso es algo que también que tenemos que pensar muchísimo porque después en mi caso y lo he visto con otras muchas personas cuando se trata de familiar o gente que tu propio entorno conoce se supone es como mucho más difícil que la gente te crea porque su punto de vista es muy personal y se basa única y exclusivamente en la relación que estas personas tienen con esa persona con ese familiar que con ese familiar sí y además también te estás enfrentando efectivamente por subrayar este asunto que tú estás comentando Marga a la estructura familiar hegemónica entendida por papá mamá niños y bueno cómo va a ser eso posible si el abuelito el tío toda esta gente es maravillosa y fantástica efectivamente estamos yendo a máximos hemos hablado de denuncias pero a mí me gustaría aterrizar un poco respecto de cómo podemos identificar si ha habido o sea si alguien ha sido víctima de una violación candela y sobre todo cómo podemos acompañarla o ayudarla a nivel ciudadano porque en muchas ocasiones vamos a ser realistas no se va a llevar a cabo una denuncia entonces si en el caso de que no se lleve una denuncia cómo podemos nosotros ayudarle y identificar el problema yo creo que aquí una cosa básica es no hacer demasiadas preguntas y no poner tampoco en tela de juicio del tema que esa es pues la tibia que te encuentras ¿no? pero esto ha sido así ¿estabas un poco borracha? a lo mejor no ubícate o sea no preguntes nada asiente acoge y valida ajá sí vale ok toma nota acoge y valida esto quiero decir como ciudadano ciudadana del mundo si te encuentras esto en alguna situación ¿no? ¿cómo podemos saber si una persona ha sido víctima de violación o no? a ver obviamente ahí entra a nivel legal un peritaje psicológico donde hay una serie de sintomatología que va a dar lugar precisamente a un perfil de estrés postraumático principalmente con depresión y con otras variables supongo que esa pregunta es un poquito complicada porque nos coloca otra vez en el tema de ¿has sido víctima o no? exacto sí o sea de los matices porque evidentemente esto puede ser una casuística amplísima y que evidentemente nos cuesta mucho localizar un poco en tu grupo de amigos Fran recogiendo lo que nos está comentando Candela ¿cómo se recibe esta información? si por ejemplo alguna amiga vuestra dice oye acabo de sufrir una agresión pues una agresión verbal o sea estamos yéndonos a ver es que una cosa es que lo reciban de una amiga que reciban esa información de una amiga que lo diga una amiga ahí ya te digo yo que la reacción de ellos va a ser pues a ver va a ser la de machito de me va a levantar y voy a ir a zurrar al tío sinceramente es el tal pero cuando ya hablas de por ejemplo a lo mejor que lo hayan hecho ellos plantearles el hecho de tío si tú has insistido mucho a tu pareja y tu pareja te ha acabado diciendo que sí por pesado a lo mejor tienes que pensar que eso un poco de abuso sexual a lo mejor de agresión sexual sí que tiene ¿sabes? y eso de eso sí que no te dan cuenta no se dan cuenta mejor dicho ¿por qué? porque lo tienen tan normalizado tienen tan normalizado que les van a decir siempre tal pues insistiendo un poco tal que al final no lo ven malo es que no lo ven malo el problema está en que se sigue viendo pues como algo natural algo normal y no es algo natural realmente entonces yo creo que ahí está la diferencia ¿sabes? que si te lo dice un familiar si te lo dice un amigo su reacción va a ser la de defender va a ser la de voy a ir a matar a esa persona quiero enterarme cuéntamelo todo que yo creo que eso es muy malo la verdad yo creo que si te quiere contar alguna persona algo tiene que ser lo que ella quiera y tú simplemente la tienes que acompañar a ella entonces pues pues eso pues sinceramente es muy diferente una cosa con la otra una amiga tal pero cuando se se mira en el propio espejo yo creo que no se miran del todo bien Pablo cuando se miran pues en estos talleres que tú impartes o que bueno pues tú pretendes ayudar desde yo creo que además o sea poner el cuerpo como hacéis vosotros desde la asociación directamente en primera línea en bueno pues con estos casos con estos acontecimientos exactamente como o sea quiero decir se reconocen en esto que está diciendo Fran la gente o sea saben que es una agresión sexual el hecho de pues forzar a tu pareja a mantener relaciones yo diría claramente no con un montón de matices porque además también depende un montón no es lo mismo si estás interveniendo en tercero de la eso que con un grupo de hombres que está viniendo allí porque tiene ganas que con un grupo de mujeres supervivientes o sea como que los matices y las estrategias son un montón yo creo que reconocer en primera persona una violación también me parece que el marco de la violación es muy específico y sin embargo hay como todo tipo de agresiones sexuales y de violencias sexuales que de pronto es otra manera es decir un tío va a reconocer perdonar el ejemplo un homicidio machista no que ha hablado mal a su pareja un día sí entonces como en ese abanico de grises hay lugares distintos por los que entrar yo creo que tenemos mucha dificultad sobre todo porque no entendemos lo que es una agresión lo que es pasar el límite de una persona porque el consentimiento no está definido ni en la comunicación ni en las relaciones no solo como en lo sexual entonces desde ahí el marco no nos ayuda lo que sí que está claro es que el 99,6% de las agresiones sexuales en el Estado español las hemos cometido hombres entonces vamos a empezar a poner el foco en lugar de víctima protégete que no te echen nada en la copa vamos a decir señores violar debería estar tan feo como el mismo canibalismo Marga antes de marcharnos ¿qué querías añadir a lo que ha comentado Pablo? bueno pues lo que está diciendo Pablo creo que también la ley juega un papel muy importante aquí yo creo que los la ley debería de enfocarse es que no quiero decir castigos pero las consecuencias de cualquier agresión sexual cualquier violencia machista tendrían que ser estudiadas y condenadas de la misma manera porque al final la ley le está diciendo le está diciendo a los hombres y a las personas que violentan y que maltratan a las mujeres como que hay diferentes grados y yo creo que eso está muy mal porque al final no solo lo que ha dicho los sistemas de comunicación y todos los agentes socializadores sino la ley también le está diciendo a la gente que es como bueno si haces esto seguramente tampoco te pase nada pero si haces esto te va a pasar más y creo que tendría que ser todo al mismo nivel para que esto no está bien y las consecuencias tienen que ser las mismas para todos y para cualquier tipo de agresión recogemos esto y volvemos con la cultura de la violación en el próximo bloque no sin antes ver pues qué ha recogido Maffer en redes Hola amigos y amigas bienvenidos a un nuevo programa de Gemplace y hoy lamentablemente venimos a hablar de algo muy triggering como son las violaciones durante el año 2021 las denuncias por violación se incrementaron en un 14% increíble hemos planteado una serie de preguntas a nuestros espectadores y espectadoras para que nos digan si creen que las mujeres están protegidas si están acompañadas en el proceso de la denuncia vamos a ver un poco qué piensan la primera pregunta que hemos querido plantear es si conocían a alguien que había sido víctima de violación o de abuso sexual y esto es lo que hemos recibido lamentablemente lo primero que tenemos por aquí es he sido y he conocido de hecho diría que todas mis amigas lo han padecido aunque algunas no sean todavía conscientes porque no saben identificar esas situaciones con abuso es algo muy triste porque sí que es verdad que en muchos testimonios nos dicen que ya no es solo que les haya pasado a ellas sino que a muchas mujeres de su entorno nos ponen aquí sí fui víctima más de una ocasión sí que su abuelo paterno abusó de ella a los 13 años tenemos un montón de sí es sí 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 yo misma he sido víctima sí en realidad casi todas por no decirte que todas tenemos a alguien o lo somos muchas de nosotras cuando hemos sufrido algo así ni siquiera hemos sido capaces de identificarlo porque se sale fuera de lo que entendemos violación pero aún así es muy importante concienciar de la cantidad de abusos sexuales que suceden y que se callan porque no les damos importancia ni siquiera pensamos que eso nos puede haber ocurrido la siguiente pregunta que hemos querido lanzar era si las mujeres estamos protegidas ante este tipo de situaciones aquí las respuestas no porque hay datos de que los denunciamos cuando pasan 7 años y muchas veces hay que aportar pruebas de que haya pasado que evidentemente después de 7 años pues no tenemos ponen que con las nuevas leyes legalmente sí se protege lo máximo que una ley permitiría pero que a nivel social no hay tanto arrope falta enseñar perspectiva de género igualdad y feminismo en centros educativos y empresas el sistema judicial ya de por sí es patriarcal y también nos pone que se nos cuestiona mucho en todo momento sin más me despido mandaros mucha fuerza desde aquí mucho apoyo deciros que no estáis solas que busquéis ayuda psicológica que busquéis la ayuda de vuestras amigas que ninguna mujer más tenga que pasar por esto nos violan nos matan no es no lo demás es violación bueno una de las cuestiones que más afectan a la normalización de la violencia sexual precisamente es la pornografía o sea este debate no se concibe si no incorporamos Pablo bueno este ítem de hecho hay un informe donde tú de hecho has participado que es el de seis de children que dice que siete de cada diez menores consumen pornografía y más de la mitad se inspiran estos contenidos pues para sus propias experiencias porque seguimos permitiendo entonces que sea algo tan accesible yo es que creo que el tema de la pornografía es súper complejo tiene divididos a los feminismos o sea que igual tampoco yo no quisiera como tampoco profundizar en algunas cuestiones sí que creo que hay una cuestión fundamental de entender el papel de la pornografía que es que es el manual de instrucciones al que tiene acceso la chavalada la chavalada y la gente grande que también ponemos desde un enfoque como súper adultocéntrico pero la realidad es que en ese estudio los datos eran escalofriantes pero para mí como una cosa muy bonita de ver era que yo hacía grupos de discusión con la chavalada que era la primera vez que hablaban de pornografía con otra gente entonces como que había una cosa ahí como de bueno de ver a chavalitos muy bebés como de pronto reconociendo esto y mostrando como esa incapacidad entonces claro como que desde ahí se aprende un montón claro ¿qué pasa con la pornografía? que es altamente compleja y que tiene como cualquier otro producto cultural pero un poco más en este ámbito es lo que tú aprendes entonces si ahora mismo está de moda ver violaciones grupales o sexo grupal no sé si me explico claro en tu cabeza se plantea como una posibilidad y se plantea como una posibilidad en la que no hay un consentimiento expreso por la otra parte porque si algo define el pornomaistria es que la tipa siempre el deseo de ella es que es la de fe no hay ningún otro escenario posible entonces bueno sigue siendo el manual de instrucciones de la chavalada y del resto de gente que tenemos para aprender determinadas prácticas pero no solo aprendes las prácticas sino también el imaginario todas las capas toda la narrativa de la pornografía Fran en este caso por ejemplo cómo afecta el porno a la sumisión química esto se plantea dentro del porno al final el problema que tenemos ¿cuál es? pues un problema es curiosidad de todo el mundo porque al final la gente tiene curiosidad pero claro el problema de la curiosidad es que está metiéndote en un tema muy serio y el problema entonces yo creo que es demasiado fácil acceder al porno y que no es que se va a controlar es que incluso pedir DNI y pedir tal se necesita saber o tener claro qué edad tiene un individuo para consumir porno y a partir de qué edad o sea no puede ser que al porno se pueda acceder por un pop-up de una página de un periódico no puede ser que no es que se pueda acceder porque lo que te digo porque sale un anuncio en un casino o lo que sea sí que el contacto sea con ocho años claro claro con ocho años claro entonces pues qué quieres que te diga pero entonces yo creo que una de las principales maneras de dejar de que la gente consuma porno y de evitar esa posibilidad la información que te llega a partir de los ocho o diez años que son es todo datos te lo quedas todo en la cabeza yo creo que es haciéndolo pues para adultos de verdad y teniendo claro que tienes que dar tu identificación y saber que si consumes tal si tienes menos de 16 años no vas a poder entrar nunca más con tu DNI y ya está vamos a hacer un pequeño sí perdón sí Marga a ver qué está pasando que Marga quería hablar también Aime dale dale yo creo que el problema el porno no es el problema ni el acceso al porno es el problema es el tipo de porno porque al final si tú haces un porno para mí el porno es muy importante y al final el porno es como las drogas no no lo vas no vas a dejar que la gente lo consuma lo que tenemos que plantearnos aquí es hacer un porno que no que no hiera a las personas porque es como lo que ha dicho él antes el porno hoy en día es la única educación sexual que los menores y las personas que están aprendiendo sobre sexualidad es la única educación que tienen pero si tú haces un porno totalmente sano totalmente respetuoso y bonito porque al final el sexo es algo increíble pues obviamente no tienes ni que cortar el acceso a menores ni tienes que pedir DNIs ni tienes que como seguir criminalizándolo bueno también es importante entonces que no sea la única fuente de educación sexual que tengan desde luego lo que quería recalcar es que no creo que la pornografía se pueda entender como la causa última de la violencia sexual y de esta epidemia de violencia sexual generalizada contra las mujeres pero sí que es importante tener en cuenta que refleja y refuerza un imaginario sexual compartido violento androcéntrico que fetichiza la vulnerabilidad y la sumisión de las mujeres que es anterior a los vídeos pornográficos en internet y que además se extiende más allá también de la pornografía porque al final lo que vemos digamos en anuncios en portadas de revistas en series en videoclips esas mujeres retratadas de una forma sexualmente cosificante donde muchas veces están troceadas descabezadas entonces es algo que va más allá de la pornografía pero sí que es cierto que el imaginario pornográfico hoy en día es el que es es cierto que si no fuera por la situación de inferioridad social y de dependencia económica de las mujeres el hecho de que existiera la pornografía que otra pregunta es que clase de pornografía tendría éxito seguirían teniendo éxito el mismo tipo de contenido que se consume actualmente y el mismo tipo de fantasías que son más populares actualmente pero la pornografía en sí este inciso lo hago porque hay personas que piensan que quienes problematizamos o criticamos la pornografía lo hacemos desde una mirada conservadora y sexofóbica como si el problema fuera la desnudez en sí o la representación de imágenes sexualmente explícitas en sí cuando ese no es el problema el problema es el contexto social en el que se ha desarrollado este tipo de pornografía entonces yo soy un poco pesimista respecto a que se pueda reformar el porno más que nada por cómo está montada la industria es decir sí que pueden existir algunas productoras independientes que intenten que las mujeres que participan sean mujeres pues evidentemente mayores de edad y que además no se encuentren en grandes apuros a nivel económico y que se encuentren digamos que estén cómodas y todo esto pero sí que es cierto que suele tener menos éxito siempre al final de hecho bueno hay una cuestión aquí es que nosotros justo hemos hecho un programa de pornografía que os remitimos también si queréis y por otra vez retomar el tema la cuestión de la cultura de la violación no sé si aparte de lo que quieras añadir tú Pablo porque sé que querías hablar nos lo puedes enganchar un poco con el tema de la educación sexual o sea los centros bueno pues los centros públicos los centros de menores donde hay gente que evidentemente me imagino que está interesada en conocer ciertas cuestiones porque aquí por lo menos las educadoras o educadores sexuales que han venido que bueno pues se dedican a trabajar básicamente eso es verdad que tienen como mucha inquietud en plan oye cómo puedo hacer sentir un orgasmo una mujer y donde yo creo que ahí interviene necesariamente pues la palabra consentimiento no sé si todo esto nos lo puedes tú contar no sé si puedo ojalá claro yo creo que efectivamente quitar el foco del porno me parece un acierto no solo porque ya haya hecho otro programa sino porque vincular ambas cosas como si no hubiera más causas me parece como pero es multifactorial no son las dos causas eso es ¿no? o sea yo creo que hay una correlación no le voy a quitar el peso pero evidentemente o sea como que creo que poner el foco en esto que llamamos educación sexual que yo no creo que sea educación sexual creo que es educación afectiva interpersonal ¿no? o sea como que creo que es un marco mucho más amplio en el que entrenar la mirada para que cuando luego accedas a eso te dé asco y no te genere deseo sin embargo por ejemplo hablamos del porno pero ¿qué pasa con los medios? es que eso también es educación sexual si yo veo ese nivel de espectacularización de la violencia de violaciones grupales de su misión química de no sé qué la manada fue lo más buscado en porno el año de la manada está ya la guerra en Ucrania lo más buscado es ucranianas ¿no? o sea como que creo que determinado tratamiento que espectaculariza esa violencia lo que nos hace a los hombres sobre todo es colocarnos en un lugar de esos otros malvados que violan en grupo y que hacen su misión química y desde ahí nos salvamos ¿no? entonces perdón porque me has preguntado otra cosa pero creo que tiene que ver como con la chavalada a ver yo quiero decir es que depende tanto del grupo de la disposición de si eres un hombre o una mujer pero por ejemplo hace dos o tres semanas en un taller una muchacha decía que ella que no había tenido relaciones sexuales porque su visión de la movida era que si las tenía se iba a quedar usada usada ella decía que la vagina se daba de sí madre mía ¿tú crees que un chico va a pensar que el pene se erosiona? no todo caso lo imaginas ya cuanto más la metas más te crece no en esa cosa de la imagen y sin embargo ella traía una preocupación y se declaraba ante el grupo como virgen que bueno se declaraba así como para que el resto no pensara quiero decir que cuando yo era un chaval y se decía que las chicas cuidaban su flor yo me pensaba que ahora esto había cambiado bueno creo que hay un empoderamiento de la sexualidad de las mujeres etcétera etcétera pero creo que nos estamos polarizando una barbaridad entonces los chicos creo que entre otras cosas intentan buscar el placer de ellas para su satisfacción propia justamente me trae al porno es como soy ese señor y lo importante es que esto esté funcionando y es como ay Dios mío ay Dios mío bueno Candela una de las cuestiones que justo nos adelantabas al principio es que desde vuestro colectivo vosotras generáis espacios seguros y bueno pues una de las por así decir disciplinas o cuestiones donde trabajas tú más es en la educación sexual por así decir en espacios nocturnos ¿esto es posible? ¿cómo se trabaja? a ver claro es una asíntota no los generamos lo intentamos ¿no? porque es una asíntota al final yo creo que la seguridad 100% no está garantizada porque la vida es incierta etcétera entonces bueno sí que es un tema yo creo que donde al final en la noche hay ciertas cuestiones que se le digitiman un montón o sea si en medio del metro de Madrid alguien te llama puta así ¿no? pues extraña eso pasa en un club y es como ¿no? entonces aquí nosotras el tema que más planteamos es que al controlador de accesos o sea a la persona de seguridad se le forme o sea una cierta criba para que también esté formado en violencia no física porque yo entiendo que tengan que tener un perfil físico para contener una pelea y todo el tema ¿no? pero es verdad que se legitiman formas de violencia contra la mujer y otras a lo mejor homófobas racistas y etcétera tampoco me voy a meter donde no es mi área y no hay preparación realmente para eso y no hay unos protocolos claros no hay salas de Madrid que suelan tener ¿no? de grandes salas no tienen un protocolo ¿y qué hago si violan a alguien? no tienen ni idea pero ni idea entonces nosotras intentamos intentamos vuelvo a decir garantizar eso porque sí que es posible es posible intervenir es posible prevenir y es posible que si tienes una persona que está formada en eso una persona que acaba de ser bueno ya no te he violentado acuda y diga oye ha pasado esto y es posible que tú eches un visto vamos yo lo he vivido o sea yo he visto a chicas que iba a preguntar exactamente casos concretos o qué es lo que más se produce dentro del mundo de la noche porque obviamente no voy a revelar la intimidad de nadie pero yo he visto a chicas hacer un cao técnico en cuestión de segundos ¿qué es un cao técnico? sistema nervioso a tomar por culo hablando en plata o sea un trapo total por una sumisión química que es que además es bastante bestia el tema depende de la sustancia pero puede ser bastante heavy y hay que hacer algo además es que se ve porque es verdad que mucha gente dice no pero seguro que no está borracha no cuando alguien no tiene conciencia del presente no te responde a la inmediatez no es capaz de recordar con quién ha venido cómo por qué desde dónde traes a un supuesto amigo o amiga y tampoco lo identifica eso no es estar pedo o sea eso está clarísimo y el sistema motor vamos pululando entonces se puede intervenir y se debe intervenir porque estás evitando pues que la vida de esa persona pase de haber sido una forma a ser de otra a partir de ese momento entonces nosotros tenemos nosotras un protocolo de actuación que se basa en protocolos que han hecho ya anteriormente los ayuntamientos sobre todo cuando hay festividades así como pues más de pueblos o de tu localidad y tal y lo hemos basado en ese y es de acceso público y lo que vamos a intentar y estamos en ello es empujarlo para que se haga bueno para que se haga grande y para que no sea un problema la noche no sea un espacio inseguro porque al final la noche parece que puede pasar de todo y no debe ser así claro que no Marga estabas asintiendo cómo se vive la noche qué cosas has visto tú que hayas dicho santo cristo he visto y que he vivido he vivido muchísimo muchísimo acoso en el mundo de la noche y he visto cómo efectivamente la seguridad y la gente de ahí no están preparadas para actuar frente a situaciones así pero no solo es que no solo en la noche es que en la vida real en la vida real cuando cualquier persona intenta denunciar cualquier situación de abuso de violación y demás los primeros que acudan son los policías que no tienen ni idea ni idea ni idea ni idea de cómo de cómo actuar ni de cómo tratar a las víctimas o de cómo intervenir y creo que es algo súper importante que también tiene que hacerse no solo en las discotecas sino en cualquier área de tener a gente realmente preparada para poder actuar para desescalar la situación y para ayudar de verdad a las personas que lo están sufriendo en ese momento y el tema de la noche es mucho más complicado porque la gente pues obviamente pues está ha tomado drogas ha bebido entonces que la gente a tu alrededor actúe y actúe de una manera bien es mucho más complicado pero sí el mundo de la noche es aquí por ejemplo en Nueva York la mayoría que me parece increíble y la mayoría de discotecas grandes cuando tú entras te obligan te paran y te hacen leer una serie una lista de ¿cómo se dice? como una lista donde dice aquí está totalmente prohibido tocar sin consentimiento está totalmente prohibido la cosa sexual está totalmente prohibido bueno toda esta serie de pautas que son como un reglamento sí como unas normas unos mandamientos y a la primera que tú que alguien hace eso pues se le echa pero sin ningún tipo de cuestionamiento es como que aquí sí que es verdad que lo que yo he vivido aquí en diferencia de lo que viví en España es que la primera vez que yo he ido a una persona de seguridad a una persona que trabaja en el establecimiento y he dicho mira esta persona ha hecho esto sin ningún tipo de cuestionamiento esa persona ha ido fuera que eso creo que da muchísima seguridad y muchísima tranquilidad Jaime que estabas asintiendo algo que quería añadir es que bueno desde hace muchos años colectivos y asociaciones de mujeres juristas han puesto sobre la mesa que justamente los interrogatorios a los que se somete a las mujeres que denuncian violencia sexual son interrogatorios en los que no se tiene en cuenta por un lado cómo funciona el estrés postraumático y la forma en la que afecta la memoria y la forma en la que además puede llevarte a querer minimizar restar gravedad a las situaciones traumáticas que has vivido con lo cual luego con el tiempo puedes decir no sí fue grave cuando quizás en el pasado le has quitado peso y claro esto no se tiene que interpretar como una contradicción y luego también el hecho de que estas mujeres se sienten ya de por sí expuestas y desprotegidas entonces la forma en la que se formulan ciertas preguntas de tú que llevaba claro lo que hace esto es revictimizar pero además es que es eso es que no solo es cruel hacer muchas preguntas seguidas y capciosas a una víctima de violencia sexual para tratar de sopesar o determinar si está diciendo la verdad es que además es poco efectivo porque realmente una víctima de violencia sexual tendrá muchos problemas muchas dificultades para narrar cronológicamente todo lo que ha sucedido para no contradecirse en ningún momento es decir no se puede utilizar el mismo criterio que emplearías para interrogar a otra persona en una situación totalmente distinta casi me parecería más sospechoso o sea no quiero que esto se malinterprete pero casi sería más sospechoso que alguien te pudiera decir sí, sí a las 23 35 pasó exactamente esto dos minutos después pasó esto lo normal es que haya lagunas porque así es como funciona el trauma entonces es eso eso por un lado y luego que sí que es cierto que a cierto perfil de mujer se le puede conceder u otorgar con cierta facilidad el estatus de víctima pero en el momento en el que hay indicios de que es más o menos promiscua o de que quizás había tenido relaciones consentidas previamente con el agresor de repente entran todas estas sospechas y todas estas hostilidades y se las somete a un escrutinio demoledor porque bueno y cómo es que quedaste con las amigas ese fin de si tenías estrés postraumático o cómo es que mandaste un mensaje cordial y amigable a tu agresor son preguntas que denotan una profunda incomprensión sobre cómo funciona el trauma por un lado pero es que además también yo creo que responden a esta dicotomía patriarcal virgen puta en el momento en el que dejas de ser una víctima perfectamente virginal y etérea y pura ya pasas a ser automáticamente una arpía revanchista que está buscando algún tipo de compensación yo creo que es que es muy problemática esta forma dicotómica en la que pensamos en las mujeres y que esto se acaba traduciendo también en más revictimización cuando una víctima hierra en algún punto o se contradice en algún punto o digamos no se ajusta a este modelo de feminidad decimonónica perfectamente pura e inocente bueno y que muchas veces lo que estás comentando al final desde la interposición de la denuncia hasta que te dan la vista de un juicio han pasado tres años o cuatro años y has estado en terapia e igual has claro reconsiderado muchas cosas y el planteamiento no es el mismo claro y no se puede esto tomar como un argumento en contra de tu testimonio absolutamente Candela que querías aportar antes algo yo me voy a meter un poco en polémica que ya que estoy aquí pues voy con todo a ver los psicólogos las psicólogas denunciarnos lo que más recomendamos a nivel psicológico estoy hablando por todo el proceso que habéis comentado por aquí de retraumatización constante porque al final es como en resumen frase de pacientes es que lo peor no es el durante lo peor es casi después los dos años que me como con un montón de cuestionamientos constantes con ese postraumático del carallo entonces es verdad que para que este tipo de a nivel social denunciarlo si es bien porque nos va a ayudar a visibilizar nos va a ayudar a tomar medidas a nivel psicológico polémicamente no es lo que sería mejor para la persona por todo el daño que va a suponer el trauma que como tú antes decías no es como que si es este delito así de grave no si es este delito vas a tener trauma complejo o no afectación en muchas áreas de tu vida y punto pelota y da igual si ha habido intimidación no intimidación ha habido da igual a nivel psicológico da igual por eso al principio decía violación que es a nivel psicológico casi todo a nivel judicial esto y esto sí esto no Pablo en una línea es importante denunciar yo creo que hay que poner el foco en lo que quiera la víctima o la superviviente porque efectivamente en muchos casos no pero en muchos casos justamente el poder plantar cara forma parte de superar ese proceso traumático entonces yo creo que lo que hay que poner es el foco no en la comunidad no en los profesionales sino qué quiere y qué necesita esa mujer la víctima hablando de necesidades también para cerrar antes del bloque a dónde pueden acudir las víctimas pues gracias a la ley esta se van a abrir centros de crisis en todas las provincias que ahora mismo es bastante complejo yo sé que aquí en Madrid está Cimascam y el ah lo diré el este de 24 horas el de urgencia si así Pilar Estevez efectivamente que además muchas veces decimos policía jueces no sé qué bueno pues la mirando céntrica patriarcal pero es verdad que en estos recursos hay profesionales feministas muy buenas que te van a acompañar en si denuncias si no denuncias si es una psicóloga gente que te acompaña bueno o sea como que con muchos matices y habrá gente con todo tipo de experiencias pero por lo menos en Madrid tenemos esto en otras no conozco lo siento 016 siempre 016 y si te derivan perfecto pues nos rodeamos también con este dato Marga muchísimas gracias por habernos atendido desde Nueva York te mandamos unos kisses muy grandes y nada que vaya muy bien como siempre nos acompaña XV Palito la juventud del papo por aquí en el Zoom está Daniel Martínez Gago Daniel Gago disfrutón de la vida ¿cómo estás Dani? ¿qué tal? bien encantado de estar aquí otra vez muchísimas gracias por acompañarnos otro disfrutón hoy se nos llena la mesa también nos acompaña nos acompaña Mireia López Millet ella es pedagoga y orientadora laboral que en su tiempo libre pues también se dedica a criticar el sistema Mireia bien hecho un poquito ¿qué te digo? Mireia voy a empezar por ti ¿tú sabías la diferencia entre abuso y violación? la verdad es que sí que tenía un poco el tema de la diferencia a nivel de que bueno si había violencia era una violación pero el otro día mirando todo el tema del código penal y así realmente he descubierto pues que es muy grave lo que tenemos en el código penal ahora porque lo han intentado arreglar pero hay un blanqueamiento de esa violencia entre familiar muy fuerte absolutamente voy con Dani a preguntarle que bueno pues muchos hombres a lo mejor pues entiendo que no es tu caso pero hay muchos hombres que ven una amenaza este tipo de normativas que buscan precisamente pues regular el consentimiento sexual ¿crees que hay cierto miedo por parte de algunos hombres a descubrir ciertos comportamientos inapropiados? Sí yo creo justo eso que al final en los últimos años ha habido una concienciación social mayor en todo este tipo de temas y eso supone que los hombres que seguían esas conductas tengan que echarse para atrás entonces yo creo que también eso es uno de los motivos por los cuales están aumentando este tipo de casos de violaciones grupales porque tienen una ausencia de gestión emocional no saben aceptar el rechazo y aparecen para decir seguimos estando aquí y seguimos perpetuando este sistema No sé si en tu caso Mireia piensas que por parte de los hombres hay cierta reflexión cada vez mayor sobre ciertas conductas y por lo tanto en torno a los límites del consentimiento Sí yo creo que sí o sea creo que cada vez hay mayor concienciación pero sí que es verdad que el hecho de tener que deconstruirse y tener que cuestionarse que eso que están haciendo está mal y que el contexto social que hay realmente les está invitando a eso creo que es muy duro y bueno te estás dando cuenta de que hay cosas que estás haciendo que no están bien La pérdida de privilegio que se dice ¿no? o sea es muy dura desde luego Dani ¿en qué aspectos detectas tú que hay bueno pues o que existe en la cultura de la violación? Pues en el momento en el que en estas dos últimas semanas hemos visto ese incremento de casos yo creo que la gente que lo hace es porque al ser en grupo creo que tienen una sensación de pérdida de identidad individual que hace que favorezca que se sientan respaldados por un sistema que al final está perpetuando el patriarcado yo creo que principalmente por eso Mireia ¿crees que las mujeres se sienten nos sentimos seguras a la hora de denunciar una agresión sexual una violación? Bueno yo creo que es lo que comentábamos antes que cada vez las mujeres se sienten más seguras porque la sociedad está como más concienciada de esto pero a la vez es lo que decía la chica que había en la mesa que ahora no me acuerdo cómo se llama que los protocolos que hay de cuestionamiento incluso hasta de la víctima según qué preguntas es hecho un poco para atrás también y el juicio de su entorno Dani Mireia no sé si queréis añadir algo más que yo sé que teníais ahí todos los apuntes antes de despedirme de vosotros Bueno yo yo decir simplemente que creo que la base de todo es la educación y prevenir y son muy importantes este tipo de debates para darnos cuenta de la multitud de maneras en las que estos abusos se manifiestan que no es simplemente con la violación que todo el mundo conocemos más medial sino que en pequeños gestos del día a día podemos identificar este tipo de abusos y es muy importante reconocerlos Absolutamente ponerlos en el debate público en la ficción sex education todas estas cosas nos ayudan sin duda Mireia Bueno yo quería añadir que creo que estaría bien que empezáramos a invertir en educación sexual de calidad ya que no la tenemos y lo que decía el chico también sobre el tema de que no es solo sexo que también es socioafectiva que respetar a los demás las ETS todo el tema que tenemos alrededor en la pornografía los discursos que hay en televisión que estamos planqueando todo eso Efectivamente esto no es unidireccional sino que forma parte de un conjunto bastante complejo y que hay que desde luego intervenir y la educación es uno de los buenos frentes Mireia Dani ha sido un placer que acompañarnos bueno que nos hayáis acompañado acompañaros yo un ratito pero que nos hayáis acompañado esta tarde aquí os mandamos un besito muy grande y bueno pues los que nos quedamos aquí como siempre hacemos al final pues unas pequeñas reflexiones alguna puntualización que se nos haya quedado por decir yo sé que queríamos tocar bueno pues el tema de si la ley contemplaba pues al colectivo dentro de bueno pues del amparo de la normativa pero se nos ha quedado también fuera autodefensa yo sé que había bueno un centenar de preguntas que lamentablemente pues tenemos que hacer un bis pero lo que podáis vosotros aportar así sucintamente alguna reflexión a un consejo reivindicación pues también es bienvenido Candela yo quiero puntualizar que cuando he dicho lo de denunciar no se refiere a que no se denuncie sino que como psicóloga entiendo que es muy doloroso y a veces no se recomienda pero como tú dices hay que dejarlo a la víctima y pequeña cosa personal a mí me encantaría que se revisaran los criterios de selección del personal de seguridad en las salas de ocio nocturno para que pudiésemos frenar el fenómeno en una forma más sistémica Fran las mismas van a ser dos cosas pero son muy rápidas las dos intervenciones de ellos de los últimos que han estado aquí es lo que quiero resumir lo primero es muy difícil la deconstrucción de un hombre que se ve en posición de superioridad y lo segundo que hace falta educación entonces es que para mí resumidamente todo esto se resume en educación en que hay que saber educar a los chicos que vienen ahora a las chicas hay que saber educar a todo el mundo hay que hacerlo bien hay que invertir en ello y darlo de calidad y que así yo creo que puede mejorar la sociedad mucho porque en mi grupo de amigos a lo largo de un año se han deconstruido mucho más cuando yo pensaba que nunca lo harían y es por vídeos es por información es por demás entonces yo por eso quiero dar el enfoque a la educación a educarnos bien Ole que sí hombre Fran creo que hay que poner sobre la mesa que existen una serie de creencias y actitudes profundamente arraigadas sobre la sexualidad y sobre cómo se relacionan o cómo deberían relacionarse con ella hombres y mujeres que al final acaban incentivando facilitando normalizando y de alguna manera promoviendo esta violencia sexual epidémica contra las mujeres y que entre estas actitudes algunas de las cuales igual en algún momento todos hemos reproducido en el pasado estas actitudes incluyen desde culpabilizar a las víctimas hasta sostener la noción de la respetabilidad sexual femenina la idea de que las mujeres merecen más o menos respeto incluyendo el respeto también por su integridad y por su autonomía en función de cómo sea su vida sexual en función de cuántas parejas sexuales tengan o qué prácticas sexuales realicen la forma en la que a menudo se trivializa también el impacto y las secuelas de la violencia sexual la perpetuación de ciertos mitos especialmente a través del porno y a través de ciertas y a través de ciertos productos culturales como que quizás al final la víctima lo acaba disfrutando o que quizás no lo pasa tan mal son ideas profundamente arraigadas hay una serie de pautas de guiones implícitos sexuales que acaban contribuyendo a que se produzca esta violencia sexual entonces esto es lo que también hay que erradicar con pedagogía Pablo pues este programa dura dos minutos o sea que no se vale bueno se han quedado un montón de temas fuera porque creo que las violencias digitales o sea las violencias sexuales en contextos digitales creo que el tema entra familiar que ha habido un montón de valentía el 21% de las violaciones fuera del ámbito de la pareja se producen dentro o sea hay grandes melones ¿qué pasa con la reparación de la superviviente? o sea como que hay muchos temas y yo sobre todo para mí el foco joder que siempre es el mismo o sea vamos a dejar de poner el foco en si vas por la calle si vas sola si vas de noche si vas una falda y vamos a poner el foco en que quien viola somos los hombres entonces como que creo que hay que hacer un mensaje un llamamiento a dejar de sostener la cultura de la violación a dejar de pensar que tenemos derecho al sexo a dejar de pensar el mito de la olla a presión entonces ya si me tocas ejé tengo que descargar efectivamente entonces como que creo que tenemos que empezar a entender que determinadas prácticas sexuales tienen que ser más de igual a igual preguntando hablando quitarnos esos imaginarios de la pornografía educación al final es educación dejar de creer que no reaccionar ni positiva ni negativamente es consentir lo cual suele ir conjunto con la presunción de que las mujeres son más pasivas con lo cual esto significa que si no reacciona está dando su consentimiento claro esto es lo que es muy problemático y creo que tenemos que plantarnos cara entre hombres o sea como que creo que ya vale de dejar de dejar la responsabilidad en manos de vosotras montar puntos violeta hacer protocolos hacer autodefensa pero que demonios aún por encima de que seáis que no sufríste ni que se quiera os hacéis cargo entonces como bueno que creo que los tíos tenemos un papel central en erradicar la cultura de la violación estoy muy de acuerdo con esto precisamente había hecho varias anotaciones de que efectivamente o sea que además hay micromachismos hay intervenciones que son de muchísima utilidad que se pueden hacer precisamente en los grupos de colegas o sea oye tío que estás diciendo y traer a debate dentro de los pequeños espacios al final como dice el proverbio chino es cambiar el mundo o sea antes de cambiar el mundo da tres vueltas por tu casa me ha gustado mucho lo que has apuntado tú también Aimee de los productos culturales porque yo creo que eso al final bueno pues a día de hoy es uno de los pilares fundamentales ¿no? pues tienes un Aimee Destroy You un Sex Education tienes mogollón de series y de productos en los que te acercan realidades que a lo mejor pues te hacen vibrar ¿no? de decir ostras esto a lo mejor hay que revisarlo y al final de cuentas todas las mujeres a las que yo he consultado haciendo un reportaje hemos recibido violencia o sea violencia machista de algún tipo ya sea violencia verbal bueno pues evidentemente algún toqueteo alguna chuchón no consentido y ya mayores pues evidentemente una agresión sexual o una violación entonces evidentemente no podemos vivir en un estado socialdemocrático de derecho que solo se consienta traigamoslo a los debates públicos no tengamos miedo a debatirlo entre todos o sea que al final hemos representado un poco muchas facetas sociales y estamos encantados de seguir haciéndolo esto no es una guerra desde luego de mujeres contra hombres ni muchísimo menos por favor que no se siga politizando en nombre de nada y bueno también por favor seguidnos en nuestras redes sociales seguidnos en nuestras redes sociales hasta aquí ha sido el programa de hoy muchísimas gracias a todos por el testimonio en place arroba rtv.es para cualquier cuestión y si pues evidentemente necesitas ayuda como bien han apuntado los compañeros aparte de los centros de crisis que están por abrir 016 para que te deriven con la mayor inmediatez posible si tienes algo que recordar o que eso yo siempre aconsejo que lo hemos hablado en otros programas pues apuntar todo o sea escribir o hacerte un audio alguna cosa que lamentablemente tenga que ser así acude por supuesto a los profesionales y rodearte de buena gente que es la que en definitiva te va a rescatar y ayudar hermana yo si te creo